Muy bien, seguimos en Dinámica, segmento conocido y muy esperado por todos, patitas saludables y a cargo, obviamente, del doctor Diego González. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar acá. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, como decíamos, el segmento conocido y esperado por muchos amantes de las mascotas y los animales. Está bueno, está bueno que le presten atención y que puedan aprender y tener en cuenta las cosas que hablamos. Sí, exactamente. Porque esa es la idea. Recordar que nos pueden mandar un mensajito al 124430373, 124430373, nos manda un mensajito consultando, pregunta si quiere saludarlo, si es fanático del doctor, si quiere mandarle saludos, todo lo que usted quiera, justamente nos puede comentar o escaneando allí el código que va a aparecer también en pantalla. Así es. Bueno, doctor, comenzamos entonces con el segmento de todos los días. Hoy, el tema, ¿por qué pierde pelo mi perro? Bueno, es un tema que nos están consultando mucho y viene al lado de una queja, en realidad, en la veterinaria, porque todos se quejan de que el perro pierde pelo. No tiene la culpa, doctor, no. ¿Por qué pierde pelo? ¿Por qué me llena la casa de pelo? Es la pregunta que nos están haciendo hace un mes, por lo menos. Y en realidad, bueno, la pérdida de pelo corresponde a veces a mecanismos fisiológicos y naturales y otras veces patológicos. Entonces, bueno, les quiero contar que esta es una época de muda, o sea, es normal que estén perdiendo el pelo. Hay algunas razas que pierden más pelo que otras o algunos tipos de pelaje, pero, bueno, también se puede ver algunas enfermedades. Entonces, hay que tener en cuenta para ver si puede ser patológico, o sea, si es debido a una enfermedad o es algo natural o normal. Bien, entonces, ¿cómo diferenciar si es una enfermedad o si es algo natural? Es lo que vamos a repasar en la jornada de hoy. Exacto. Bien, bueno, comenzamos entonces. Bien, comenzamos con la primera. Como te decía, estamos en época de muda. Sí, muda, ¿qué significa? Que cambian el pelo para tener un pelo más fresco para el verano. Tanto perros como gatos también. Los perros y gatos cambian el pelo dos veces al año. Una, en esta época, para tener un pelo más fresco, que es en primavera, para tener un pelo más fresco para el verano. Y luego la otra es en otoño, para tener un pelo más espeso, más abrigado para el invierno. Bien. Entonces. Esto se da en todas las razas, o no en todas. Sí, sí, se da en todas. Bien. A ver, en algunas razas pierden más pelo que otras. El tema es que lo van haciendo de a poco, entonces, bueno, van quedando mechones y pelos sueltos. Claro. Por toda la casa, por la ropa, y bueno, eso es lo que molesta. Claro, nunca termina de cambiar el pelo, decimos. Sí, esa es una queja habitual también. Porque uno dice, ¿pierde el pelo todo el año? Bueno, sí hay algunas razones por las cuales pueden estar cambiando el pelo todo el año. Ahora les voy a contar por qué. Pero esta es una de las épocas más fuertes. Bien. Entonces, bueno, paciencia. Al final les vamos a contar algunas cositas que se pueden hacer para aliviar esta molestia que nos genera el pelo suelto en la ropa, o cómo lo podemos acelerar un poquito este proceso. Bien. Para que, bueno, no nos esté ensuciando todo el tiempo y no nos moleste tanto. Bien. Ahí tenemos algunas razas, entonces, que son las que más... Exacto. Por ejemplo, como te dice ahí, hay algunas razas. Generalmente las razas de pelo corto, hablamos de raza para explicar un tipo de pelaje, ¿no? Porque sean los únicos perros que existen. Siempre fomentamos la adopción de perros que están rescatados y perritos mestizos. Pero bueno, para dar un ejemplo, las razas de pelo corto, como por ejemplo dice ahí los Bulldog, también los Doberman que no están, los Beagle, los Boxer, pierden más pelo. Nos dejan la ropa con más pelo suelto. En cambio, las razas de pelo largo, como dice ahí, los Kaniches, los Shih Tzu, los Fox Terry, los Schnauzer, no sé si me olvido alguno, los Malteses también, en general, todos los de pelo largo, pierden menos pelo. Ah, contrariamente a lo que uno pensaría. Exactamente. A veces dicen, no, no quiero un perro de pelo largo porque me llena de pelo. No te va a llenar tanto de pelo. A ver, tienen dos tipos de pelo. Un subpelo abajo que es el que más los abriga. Bien. Entonces, lo cambian, pero se nota menos que los perros de pelo corto que van cambiando todo ese pelo. Sí. Entonces, bueno, eso es algo para tener en cuenta. Esa muda es algo natural, es normal que suceda, tiene que suceder. Lo que yo les explico siempre es, a ver, se quejan, me dicen, pierde pelo. Bueno, la pérdida de pelo, deja un espacio vacío y se ve la piel o queda pelo nuevo abajo. Si queda pelo nuevo abajo, es normal, es lo natural, es lo que tiene que pasar. Ahora, si uno le tira el pelo y se ve la piel abajo porque se perdió el mechón y se ve la piel, eso no es normal porque ya puede deberse alguna de las patologías que vamos a contar. Bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Pasamos a la siguiente plaquita. Bueno, ahí yo puse algunas imágenes para que se ubiquen cuáles son las razas, para que las conozcan. A veces no se conocen a todas. Arriba tenemos a los de pelo corto, los bulldog, los beagle, los sharpie también. Sí. Son de perder bastante pelo. Abajo tenemos a los de pelo largo. El caniche, el shih tzu, foxter y el schnauzer y malteses. Bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para ir sabiendo entonces a qué tipo de perro nos estamos refiriendo. Exacto. Además, son razas, las de pelo largo, que generalmente van más seguido a la peluquería porque necesitan cierto mantenimiento. Claro. Entonces, eso también hace que el pelo que pierdan quede en la peluquería y quede en el cepillado. Entonces, en la casa nos molesta menos. En cambio, las razas de arriba no necesitan tanta peluquería. A veces se pueden mañar una vez por mes y lo pueden hacer en la casa. Pero bueno, si no se cepillan bien, esos pelos van quedando sueltos. Sí. El maltese, la verdad, que tiene que ir todos los días a la peluquería para tener ese pelo. Sí. La verdad que sí. En realidad, mínimo una vez por semana. Tenemos pacientes que son así. ¿Ah, sí? Sí. Que van a la peluquería y van todas las semanas a la peluquería para mantenerlos así. Esos perros son perros modelos, digamos. Claro. Son como perros para la foto. No viven así tan bonitos. Pero sí, en realidad, para tener ese tipo de pelo largo hay que cuidarlos mucho. Bien. Bueno. Seguimos entonces. Bien, seguimos con la otra plaquita. Y bueno, hablando de patologías. Una de las patologías más frecuentes que genera pérdida de pelo son las alergias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el perro se rasca por la alergia, por la picazón de la piel. ¿Sí? Alergia a muchas cosas del ambiente. Lo hemos hablado antes. Las alergias pueden ser a alimentos de la comida, como son las proteínas. Sí. Al pasto, a la picadura de pulgas o garrapatas. Al polvillo del ambiente. Hay un montón de sustancias en el ambiente que les pueden generar alergia, que es una reacción exagerada de su organismo al contacto con ese tipo de sustancias o a la inhalación. Bien. Bueno. Todo eso hace que se rasquen y por rascarse tanto terminan perdiendo pelo. Y los vamos a ver, como se ve en el dibujo y en las otras imágenes, con la piel colorada de tanto rascarse y morderse. ¿Sí? Y bueno, pierden el pelo, pero como te decía, producto de rascarse. Bien. Esa es una de las causas patológicas, que patológica significa que se ve una enfermedad que no es normal. Bien, perfecto. Sí. Pero tratable. La alergia es tratable. Se puede tratar. Sí. Se puede medicar para controlarlo. No se curan. Las alergias no se curan. La va a tener toda la vida cuando nos pasa a las personas. Pero hay algunas medidas de manejo para que tengan menos reacciones de este tipo. Se manejan con medicación y también con algo en cuanto al alimento y con algunos cambios en el ambiente. Bien. Sí. Y se pueden manejar para que tengan mejor calidad de vida. O sea, no van a vivir los perritos alérgicos pelados como los que se ven ahí en la foto. Es como una situación puntual de una crisis. Bien. Perfecto. Bueno. Bien. Otra causa de pérdida de pelo son las enfermedades infecciosas. Ya sea por bacterias, por levaduras, por parásitos del ambiente, como son las pulias y las garrapatas principalmente, o piojos, que también provocan picazón y por esa picazón se rascan y pierden el pelo. ¿Sí? Ahí vemos algunas imágenes. Sí. El perrito negro tiene una lesión ahí que se ve pelado y se ve la piel roja. O sea, esa piel está lastimada. Bien. Eso nos está demostrando que no es normal, que es una patología. Bien. El otro perrito que está en la foto atrás mío también se está rascando. Sí. Puede ser por pulgas, puede ser por garrapata, puede ser por sarna, por un montón de cosas. Generalmente las arnas a veces ven un perro con la piel colorada o con poco pelo y me dicen es arna. Claro. Y a veces no es arna. Es el primer razonamiento que se hace. Es como es una de las enfermedades más comunes o piensan que es un hongo. Y no necesariamente hay otras enfermedades, por eso les explicamos que lo tienen que traer, en la veterinaria lo revisamos, les hacemos un raspaje de piel, vemos cuál es el agente etiológico, así se le llama a la gente que está causando esa enfermedad. Sí. Y en base a eso se establece un tratamiento. Bien. Porque muchas veces nos pasa que nos quieren consultar por teléfono, por WhatsApp, nos manda la foto que tiene y no le podemos decir que tiene sin revisarlo. Sería una irresponsabilidad de parte nuestra como veterinario medicar por teléfono porque hay que revisarlo, porque hay que saber el peso. Por ejemplo, si nos equivocamos con la dosis podemos o no curarlo o matarlo. Así que por eso es importante que lo lleven a la veterinaria. Bien, eso es un detalle importante también porque bueno, por ahí la comodidad de decir, bueno, tengo el teléfono al doctor, le mando un mensajito para que me diga. No, yo no respondo, no doy tratamientos por teléfono, salvo que sea algo puntual que el paciente fue ese día y lo conozco y lo vi y hay que agregarle algo más. Si no, no me dedico por teléfono. Bien. Se me enojan, pero bueno. No, bueno, pero sí, obviamente, es responsable. Es una cuestión de responsabilidad, exactamente. Bien. Bueno, algunas enfermedades, enfermedades metabólicas o endocrinas como figuran ahí en la foto, la diabetes, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, pueden provocar también algunos cambios o alopecia, como se te llama la pérdida de pelo, que son algunos cambios de pelo o alopecia en patrón. ¿Qué significa? Que son bastante característicos, ya sea por cómo pierde el pelo de forma simétrica de los dos lados, de los flancos, o en las costillas, o en el lomo, como se ve en la parte lumbar, como se ve en el perro negro. El coli que está a la derecha de la pantalla es un perrito que tiene un problema de hipotiroidismo, ¿sí? Ha perdido pelo. Con el tratamiento se le suplementa con la hormona que es la levotiroxina, igual que a las personas, y va a recuperar ese pelo. Bien. Bien, pero esto es un estado avanzado, a veces no llegan a estar así. Bien. Pero de todos modos, bueno, les muestro que esto también puede verse. No se rascan, generalmente no pica. No pica. Salvo que haya una contaminación con bacterias, pero bueno, es otra causa. Bien. Y como dice, perdón. Sí, y esto, según se puede dar cuenta, porque va perdiendo pelo de a poco o rápidamente... No, va perdiendo pelo de a poco, hay otros cambios, otros signos clínicos, la piel tiene, se puede llegar a ver más gruesa, y a veces se ve hasta más oscura. En algunos casos hay pacientes que toman más agua a lo habitual y eso les llama la atención. Bueno, va asociado con otros signos clínicos, entonces el motivo de consulta a veces uno ve lo ve y dice algo le pasa, porque no es normal, pero en realidad va de la mano de otras cosas que también llaman la atención. Bien, perfecto. Que nos podrían avisar antes, de forma anticipada, que algo no está bien. Bien, 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 entiendo. Bueno, como dice el segundo titular abajo, hay estados fisiológicos como son la gestación o la lactación, que puede, o la misma preña, sí, volvemos a la anterior, chicos. Volvemos a la de atrás, así que es eso. Y todo lo que, como dice ahí, la gestación, la lactación, o todo lo que significa estrés para el organismo, que también pueden provocar caída de pelo. Bien, ¿la lactancia también? La lactancia es un periodo donde la perra tiene un estrés, el organismo, no me refiero a un estrés psicológico, sino también, pero al final un poco ya cuando está más avanzada, porque los perritos le muerden las mamas y le duele, y a veces las perras ya no quieren darles de mamar, pero mientras están generando leche, eso implica para el organismo una pérdida de calorías y de energía muy grande, y eso significa un estrés para el organismo y pueden llegar a perder pelo. No les pasa a todas, pero puede pasar. Bien. Bueno, como dice esta otra placa, hay situaciones especiales que también pueden generar alopecia, o sea, pérdida de pelo, como son la mala alimentación, una alimentación muy deficiente, que le falten algunas vitaminas o algunos minerales, y eso a veces provoca no solo pérdida de pelo, sino que también que el pelaje cambie de color. Por ejemplo, la falta de algunos minerales puede hacer que los perros que estando sanos tendrían un pelaje negro pase a tener un pelaje amarronado. La falta de luz solar también puede provocar, es necesaria la luz solar, también puede provocar que se pierdan pelo, o el exceso de luz artificial, como dice el tercer ítem, la luz artificial de forma constante todo el año, también hace que pierdan pelo todo el año, y eso es lo que te iba a contar con respecto a los perros que nos ponen la queja de que pierden pelo todo el año. ¿Por qué? Porque quien determina en qué época del año se va a cambiar el pelo es el cerebro a través de la recepción de la luz solar natural. El cerebro va detectando, sabiendo que en verano hay más horas de luz y en invierno hay menos, nos vamos a los extremos, pero bueno, también lo van midiendo y dicen, bueno, ahora vamos a entrar en primavera, hay que cambiar el pelo. Pero ¿qué pasa? Si viven en un departamento o en una casa con luz artificial todo el año, el cerebro se confunde, porque no hay cambios en cuanto a la cantidad de horas de luz, como sucedería en la naturaleza. Entonces pierden pelo todo el año. Y eso lo recomendable es que salga generalmente a la recepción. Y lo recomendable es que haga una vida más natural y que esté más tiempo afuera para que el cerebro pueda detectar esa cantidad de horas de luz que está cambiando a lo largo del año. ¿Bien? A eso se le llama ritmo circadiano, que en la naturaleza también determina otras cosas, como pueden ser también las épocas en que las hembras de distintas especies entran en celo, por ejemplo. Bueno, en el caso de las gatas también, por eso es que la época donde más vamos a encontrar gatas en celo es la época de primavera. ¿Sí? Hay gatas que pueden entrar en celo todo el año cada 15 días, pero bueno, son excepciones, no es lo más común. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué recomendaciones les podemos dar cuando nos ponen esta queja de por qué pierde pelo y por qué me llena la ropa? Bien, principalmente, cepillarlos. El cepillado va a hacer que todo ese pelo suelto salga y no nos queda a nosotros en la ropa. ¿Bien? Bien. Entonces, eso es algo importante que se puede hacer. Lo pueden hacer todos los días o llevarlo a la peluquería más seguido, pero igual con una sola sesión de peluquería no le van a sacar todo el pelo suelto porque lo van cambiando por partes. Claro. No es que cambien el pelo en un solo día, esa muda de pelo a veces demora varias semanas. Entonces, hay que tener paciencia, ¿sí? Pero principalmente eso es algo importante. Lo otro, darle alimentación de buena calidad. Estábamos hablando que la nutrición deficiente puede provocar cambios en el pelaje y hasta pérdida de pelo. Bueno, entonces, darle un alimento de buena calidad. Controlar lo que son parásitos externos, como son pulgas y garrapatas y piojos principalmente. Bien. ¿Sí? Eso es a través de la fumigación del ambiente y de colocarles pipetas a nuestras mascotas, ya sea perros o gatos, o las pastillas que sirven para justamente repeler, aunque no se le suban, pulgas y garrapatas. Claro, además en estas épocas. Esta es la época donde empiezan a haber un montón. Entonces, es muy importante que se pueda controlar. Bien. Bien. No sé si me falta algún tip. Bien. Bueno, y bañar o seguido también ayuda a que vayan soltando ese pelo que está muerto y que lo tienen que cambiar. Bien, perfecto. ¿Tenemos otra boquita? No, esa era la última. Bueno, consultas entonces, doctor, que empiezan a llegar y tiene que ver con, bueno, esto de la alimentación. ¿A qué se considera una mala alimentación si es darle de comer comida para las personas, básicamente? Bueno, a ver, por ejemplo, te doy un ejemplo, porque una alimentación balanceada implica que tenga proteína de buena calidad, como es la carne de vaca o de pollo, que tenga hidratos de carbono, que los podemos ver a través del arroz, por ejemplo, la papa, en sí también el zapallo. Los fideos por ahí no es lo ideal, pero bueno, podría llegar a ser. Que tenga vitaminas y minerales. Estoy hablando de comida casera, pero a veces nos pasa con perritos que son muy mañosos, que les dan nada más que carne. Claro. Y esa es una alimentación deficiente. No tiene minerales, no tiene fibra. Y con el tiempo empiezan a tener problemas. Les he contado a veces que nos pasa que, por ejemplo, los caniches, que son perritos que tienen los huesos muy frágiles, y también son muy mañosos, y yo les digo pequeños tiranos manipuladores porque son así, realmente, les dan de comer carne nada más. Y saltan de un sillón o una silla y se fracturan un hueso porque están descalcificados. Entonces, eso es una alimentación deficiente. Que coman nada más que carne. Y carne, bien. O que carne y de arroz, me cuentan. Claro. Bueno, no, necesita vitaminas, necesita minerales, entre otras cosas. Por eso es que los alimentos balanceados, que también sean de buena calidad, generalmente, bueno, aportan todo eso. Y a veces hasta los de no tan buena calidad, pero ya contemplan que tengan esas vitaminas y minerales que son importantes. Bien, y que se lo vayan mezclando, digamos, entre esta comida para que lo vaya agarrando a poco. Claro, hay que hacer una adaptación. En realidad, a veces hay que hacer una adaptación o no, porque a veces separan el alimento y se comen lo que les gusta. Entonces, en ese caso, bueno, hay que darles el alimento balanceado. Hay que hacerlo de una. Van a hacerles huelga de hambre un día o dos. Pero generalmente hay que hacerlo así para que puedan comer el alimento. Bien, otra consulta, justamente, a la peluquería. ¿Cuál es lo recomendable para llevarlo, justamente, a la máscara? Bueno, en realidad depende de la raza o del tipo de pelaje. Como mucho, una vez por semana. Si es una raza que necesita cepillado y mucho cuidado. Si no, puede ser cada dos semanas o una vez al mes. También depende del ambiente donde viva. Hay ambientes donde se ensucian mucho, con tierra, con barro. Y, bueno, necesitan más cuidados en ese caso. Bien, perfecto. Otra consulta, doctor, y tiene que ver con la castración. Y consultan si es perjudicial para un perro y el costo que tiene. Perjudicial, no. A ver, si hablamos de perro, nos refirimos a macho. Los machos tienen la ventaja de que evita que haya tumores de mamas, por ejemplo, perdón, tumores prostáticos o problemas en la próstata. Bien. Sí, entonces tiene ese beneficio. Y también hace que se reduzca la posibilidad de que marque territorio, que levante la pata y orine en distintos lugares de la casa, que es algo bastante común con los machos. ¿Sí? El costo depende del tamaño. Claro. Bien. Mientras más grande es el perro, más cara es la castración. Nosotros en la veterinaria, bueno, más allá de tener en cuenta eso, también sugerimos siempre, antes de cualquier cirugía, hacer algunos estudios prequirúrgicos para ver, por ejemplo, eso implica un hemograma, que es un análisis de sangre, para ver la cantidad de glóbulos rojos que tiene, para ver que no esté anémico, que no hay un proceso infeccioso, y eso lo vemos con los glóbulos blancos. Las plaquetas, que tienen que ver con el sistema de coagulación y pruebitas de coagulación. Y, bueno, haces un examen clínico también, para ver cómo está el corazón, ¿sí? Y hacemos un electro, es decir, no es la cirugía, no damos un turno para una cirugía y vemos al paciente ese día. Hay una consulta previa para revisarlo. Claro, para que no corra riesgo. Exactamente, tratando de ver el riesgo quirúrgico, que se llama. Exactamente. Bien, doctor, teléfono de contacto y cómo lo pueden localizar. Nos pueden encontrar en redes sociales como Veterinaria San Martín de Porres, en Facebook es veterinaria.porres y en Instagram como veterinaria.smporres. Bien. Los teléfonos son el 426-3827 y el 155-026173. Bien, ¿y emergencias? Bueno, el servicio de emergencias, yo soy uno de los integrantes del grupo, somos 10 veterinarios, nos pueden ubicar al 155-52-6090, tener en cuenta que este servicio funciona, como dice la placa, de 9 de la noche a 9 de la mañana, no es las 24 horas, los sábados desde las 14 horas y los domingos y feriados, sí las 24 horas. Bien, bueno, ya sabe entonces cómo contactarlo, doctor, y dónde lo puede ver, obviamente, acá en Dinámica, en el segmento Patitas Saludables. Así es. Muchas gracias, doctor. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bien, nosotros cerramos el segmento de Patitas Saludables y nos trasladamos hacia el otro sector, porque allí está nuestra compañera Vanessa. Vanessa. Gracias. Gracias. Gracias.